Cinco. Bien, pues vamos ya con esa previsión del tiempo. Rubén Torregrosa, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pablo Samper, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, perfecto. Rubén, ayer se nos cortó la llamada telefónica. Sí, pero bueno, hay que ser sinceros, vamos a decir, de la antena, ¿no? No, no, no te pases. Bueno, no pasa nada. Es que no pensábamos que iba a llover tanto como ha llovido esta tarde, bueno, esta madrugada, perdón. Y bueno, eso, en torno a los 3, 4 litros por metro cuadrado, prácticamente toda la vega baja, algo inesperado, pensábamos que iban a caer 4 gotas. Ni el más optimista que eres tú, pensabas que... No, yo llegué a casa por la noche, vi que llegaba la nube desde el interior y digo, bueno, quizás llegue, como generalmente no llegan, pero bueno, finalmente pues sí que llegó esa lluvia, Pablo dijo entre 1 y 2 litros, pues bueno, como sabes, Pablo, es un pesimista. Y aún así cayeron 3. Y aún así cayeron 3. De hecho, aquí en Torrevieja dices que ha llovido anoche y esta mañana también a primeras horas, ¿no? Decías. Sí, llovido sobre todo alrededor de la medianoche, durante una hora o así, esta mañana también hemos tenido un pequeño subasco de algunas décimas, pero bueno, el grueso fue a 12, 1 de la madrugada. Y yo ni enterarme en carna, tú tampoco. Nada, la verdad es que lo estaba diciendo, esta mañana me ha pasado lo mismo que ti. Dormimos bien, ¿eh? Muy tranquilos, muy tranquilos. ¿Qué lámpago y eso? Nada, ninguno. Yo vi alguno, pero nada, muy lejos y bueno, lo que pasa es que nosotros, como nos gusta el tiempo y vemos la nube, da igual que sea la 1 a las 2 de la mañana. ¿Qué tienes? ¿Avisos de esos que os despiertan? Sí, por la noche cuando vimos el radar que llegaba, pues vamos a esperar una vez que, como hace tiempo que no veíamos llover, pues no nos apetecía ver llover. Esta gente es avante, ¿eh? Avante de... Sí, bueno, lo has dicho tú, ¿eh? Yo lo he decidido. Bueno, entonces han venido muy bien esas lluvias. ¿Barro o no barro? Yo creo que no, ¿no? No, parece que ha venido todo muy limpio. Además, como no ha sido cuatro gotas que ha sido durante bastante tiempo, pues no... Si hubiera caído barro, pues habría limpiado, habría tiempo incluso a limpiarse. Y digo yo, entonces, vamos con lo que nos espera para las próximas horas. Vamos a ver, ahora estáis aquí en Torrevieja y mola hablar con vosotros así en persona, pero de todas formas, por teléfono, entráis todos los días en el programa y si hoy no podéis afinar mucho, lo vais a hacer durante los próximos días mucho mejor. Me refiero a lo que es afinar de cara a los actos grandes de las fiestas de Torrevieja. Contanos un poquito de cara a los próximos días, ¿cómo lo tenemos? Pues bien, a partir ya de mañana por la tarde, la situación tiende a inestabilizarse debido a la entrada de un embolsamiento de aire frío por el estrecho de Gibraltar. Puede dejar ya precipitaciones, pero lo que vemos el grueso de este periodo de inestabilidad sería a partir del sábado, domingo. Es una situación muy cambiante. Es difícil precisar dónde se va a situar exactamente esa pequeña borrasca que se puede formar por Alborán, pero bueno, vemos que al menos desde el jueves al domingo la situación va a ser inestable. Ya que los próximos días es inestable. Inestabilidad, con posibilidad en muchos momentos de que caigan cuatro gotas y fastidien algún acto. Lo que tú comentabas, generalmente durante todos los días precisamos un poco más, pero es que la situación que tenemos delante es que es difícil precisar incluso el mismo día lo que va a pasar. Ahora mismo los modelos, prácticamente vamos a hablar que es como una gota fría, una dana, lo que se habla. Y claro, según uno de ese sitio de la borrasca, finalmente, pues si nos manda... ¿Cómo gota fría? A ver, espérate. Claro, es que lo que pasa es que la gota fría generalmente se asocia al otoño, a la lluvia después de verano. A mucha lluvia, sobre todo. Realmente una gota fría es un embolsamiento de aire frío, aislado, y claro, eso no asegura que vaya a llover. Y eso es lo que puede pasar en esta ocasión. Si no entra el viento de levante, como suele ocurrir, pues no hay lluvia. Entonces, como ha dicho Pablo, depende de dónde se sitúe la borrasca finalmente, pues nos mandará viento de levante o no. Parece que lo más gordo se va a quedar en el norte de la Comunidad Valenciana y Cataluña, donde sí que tienen asegurado ese levante. Pero, lo he dicho, iremos todos los días afinando un poquito más. Y de temperaturas, ¿qué me decís? Porque es verdad que la sombra se hace un poco más de rasca, pero está súper bien. No sé, parece mentira que este fin de semana estamos ya en diciembre. Sí, bueno, estamos rondando más o menos los 20 grados estos días, 20 de máxima. Y mínimas bastante altas, ¿no? Mínimas altas también debido a la nubosidad. Ahora bien, a partir ya de mañana, como decimos, al igual que vienen las precipitaciones, también las temperaturas van a ser ligeramente inferiores. También las máximas. Y las mínimas, bueno, las mínimas se van a mantener precisamente por eso, por la nubosidad. Pero bueno, acompañado el viento también puede acrecentar esa sensación de fresco. Bueno, vamos a ir viendo qué sucede estos días. Bueno, me he llevado uno de vuestros calendarios de 2015, de estos de AFA, que ayudáis a la asociación de Alzheimer, de familiares, amigos de Torrevieja, de Alzheimer, que estáis ahí con Proyecto Maestral, que es a tres euritos, que tiene unas fotos chulísimas, además, pues, con unos breves textos, que decís, por ejemplo, de enero. El 2 de enero de 1914 se produjo una de las nevadas más destacadas en la historia de Torrevieja, aunque de madrugada ya nevó, fue de 9 a 11 de la mañana cuando cayó con más fuerza. Bueno, y así todos los meses, aparte de esas fotografías de la ciudad de la sal, pues, con distintas estampas. Mira, la laguna de Torrevieja, qué chulada. Bueno, el caso es que es una pasada este calendario, este almanaque, que se puede adquirir, ¿dónde? Bueno, tenemos muchísimos puntos de venta. En nuestra página web hemos habilitado un espacio donde tenemos la localización de todos esos puntos de venta. Como dices, son tres euros. Ahora que llega la fiesta navideña, pues, acompañando al regalito de Navidad, pues, un calendario para el año que viene. Que, además, todos los beneficios van destinados a la asociación de Alzheimer. Y, bueno, como has dicho, hay muchas curiosidades, muchas fotografías preciosas de Torrevieja y encantado de ponerlo en marcha por tercer año consecutivo. A ver si funciona, que de verdad es una pasada. Simplemente, el que quiera tener un calendario que muchas veces ahora ya lo estás buscando, se acaba el año y dices, oye, todavía lo tengo. Pues, este puede ser una magnífica oportunidad. Pues, chicos, Rubén Torregrosa y Pablo Samper, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a todos. No, no, no. el tiempo